Es como la Heidi que le va a dar besitos y me dice Vos dijiste que besitos le había dado hasta le dijiste Va le dijiste limpiamelo, limpiamelo Y hasta que lo limpio Mira como andaba aquí la harán mordida ve Y dice que no Le he dicho más atrás de todo el año que yo llegué Y le dije si te acabo bien salado Dame soda me dice Ah no pero ahorita lo normal es por lo de la catalella O sea acá la catalella no hemos estado acabando Y me dijo no me ande tocando así Me dijo porque ya me regañan Me dijo Porque nunca me lo había dicho Que te pegan no A la norma le digo también Ay me regañan Siempre lo ha dicho broma Porque sabe que hago como no puede Porque yo con ella si bromeo Así le hago yo Esperate que eso ya tiene dueño Ah no porque es que una vez Y me moleste yo Porque yo toco aquí va Y viene ella una vez En la nalga Viene una vez Ella y literal me agarra La poesía Y entonces ahí si ya no me gustó La kuzuca Porque yo le dije no Y si ya no le dije A esta peña metido A esta peña metido Pero está escuchando Está corredor andate Ay ha estado luchando A alguien vamos A alguien vamos Y a ver que en la catalaya No hayamos aburrido Es muy rápido Después de la catalaya De la catalaya ¿Quién está ayudando a la poesía? ¿Quién está ayudando a la poesía? Este huevo ¿Cómo? Va a ser un huevo todo chupo Con una cacerola Una tortilla La comemos antes que venla Aquí en la hielera Tal vez hay Ajá Por eso Pechuga Pechuga Está haciendo huevo Está bueno Está bueno Está bueno Sí, así está bueno Sí Sí Por eso Pero que la traiga a tiempo Está bien, es bien, es bien No, no La tortilla Yo solo Yo solo No, no Dijeron que se iba a acabar Por ejemplo La guanje No he visto que se acabe Henry Nada Nada Al contrario Es que está buena ¿Quién hizo huevo? Yo quiero probar Yo quiero probar ¿Quién hizo huevo? ¿Quién hizo huevo? Chugar ¿Ah? Para nosotros No, ¿quién hizo? Chugar Ah Es vos y no había tortillas en la hielera No, no, no Le lleve a mi hijo Voy a buscar una tortilla No, no lo lleve allá No, no lo lleve allá No, no lo lleve allá Tiene Vamos Pero él dice que este tiene misión No, ve a Sam Ya lo podemos ir Hijo Vamos a ver Esperame, esperame ¿A usted no pueden ver esto? De nuevo ¿En sopa de qué era? Es de pata Esto parece como que Esto como que es de sopa Se te quemó la sopa No, este no es pollo Cama Mire, ve cómo está Bo, Wendy Hoy sí parece tu pata Mira, tu pierna Hoy sí va Ya hizo seca ¿Buenas? Mmm, ahora sí Qué rico este huevo, viejo Qué rico este huevo Pero no el picadito De ser rincosa Le ha quedado igual Que como le hizo la cosa ¿Cuál? Esto Es que hay otro ¿Cómo le dice qué? Como le dice la que hice La que hice Ah, es que ya sí hizo, ¿verdad? Mmm, no te quiere, ¿verdad? No, es que Es que No te quiere, ya ve bien No Ya viste ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que así le hice yo una vez? Mmm, qué rico Chilito, ¿va? Sí Pruébelo, pruébelo Pruébelo y me dice ¡Cama! Y me dice, crébelo y me dice ¡Sí, río, pobre! ¡No! Mmm Mmm ¡Huevo! Pero así como estaba ese Yo quiero Andamos hambre, ¿va? El pastelito va a venir Ay, es ciévria Ya me hubiera acabado Ajá, pero Lo que quiero ver bien Sopa pegada. ¿Anotar? ¿Qué? Una cuchara tan psiqui. ¿Anotar eso? Pero vení, te voy a decir. Ustedes tienen que tener aquí. Porque es para prueba. Escuché. Está bueno, dice. Y lo voy a dar un viernes. Te voy a decir algo, para que con todo lo ver no me ganas ni de probarlo. ¿Cuándo vinimos ahí de hoy? No está bueno. ¿Qué le dijeron eso? Está bueno, chica. ¿Ya lo leíste? Mirá bien, pues. Va, este pollo todo es maraquinado. Vaya. Va bien, Juan. Va perfecto. La presentación me encanta. Te digo, está de chile, don Peña. Sí. No, está bien, así. Hola, gente. Ha metido, hombre. Esta es la mejor sopa de res que yo he visto. Jue, puchica. Sí, hombre. Esa mejor sopa. Sí. Prueba, repito. Prueba. Yo no sé si la segunda vez le echó aceite. Espérame. No sé si la segunda vez le echó aceite. ¿Cómo te fijas que si Juan le echó aceite es la segunda vez al pollo? Porque lo ha recocido, recocido, refrito, refrito, refrito. Váyanse, váyanse, váyanse. No, ya, 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 ya. Podemos servir ya y preparar todo porque yo ya estoy. Pero, entonces, voy a poner ya las mesas. En vez de estar aquí, voy a, ya está muestra. ¿Cuál es entonces? ¿Ustedes ya tienen? ¿Ustedes ya tienen? ¿Por qué aquí fríen el pollo? Porque tú te quedan los huevos. Hay tres opciones. Ya, sí, es verdad. De verdad, de verdad. Con frito. ¿Por qué? Porque con el aceite agarra sabor. El pollo hasta te lo sirven en un plato aparte. La sopa en una sopera y el pollo en una paelita o un plato. Sí, frito. Ya sea con arroz o ensalada. Aparte, aparte. Sí, pero ahorita lo puede hacer así, pero el sabor es. Pero también está la opción de dejar el pollo ahí. Ah, yo puedo creer pollo. Como el lado de tortilla porque fríen el pollo. ¿Por qué lo ponen a freír? ¿A sofreír? No se abrilla. Pero yo creo que lo están haciendo para darle más sabor al pollo. ¿Por qué? Porque cuando lo probamos tiene una gran chuquilla. Está bastante muy quito. Ya son fritos, pero sí, lo que te decís, vos tenés razón. Va desmenuzado y se le pone, o sea, lo pones a sacochar con buen sabor. Tiene que ser principal. Sin chuchilla, sin chuchilla. Después lo desmenuzas, lo deshilas y le pones el pollo deshilado a la sopa adentro. ¿Ah? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pero yo le... Mi receta es para los niños. Como es que así, tienen una costumbre así de agarrarlo de juego, de juego, de verdad. Ay, ay, como cada quien, hija. Más el desperdicio de comida. De comida. Sí, porque esa se pone. ¿Cuándo fue un fracaso? Cuando hicimos, pero que fue fracaso, que yo dije, este ha sido el peor. No me acuerdo si fue la comida china o la comida... De los hombres, de los hombres, yo estoy hablando de los hombres. Quiero, gracias. La comida china va. Que eso fue un tremendo fracaso, pero... Ya, miren, no, pero demasiado confiado en esto. Es que no, ya saben. Ya saben que está mal, pero los estamos agarrando a los ojos. Sí, pues yo creo que ya todas van terminando. No, es que lo demasiado se atrasó, ni modo. En lo que nosotros estamos allá o algo. Pero ya la está asando, según él. Y ahí, ay, Dios. Ahí la vinieron a meter todo eso. Mira, pues. Ni yo, pues. Ni vos se entrevistas tanto, la verdad. No, sí, es que es la verdad. Eso sí es una broma. Ajá, el segundo. Ah, pasteles. Chisme. Ya pagaste. Sí, el vuelto que le andaba yo. Ah, vaya, vaya, vaya. Rico, mira, ¿qué dijo? Vaya, vaya. Yo le dije, no, Pei, le dije que me decepciona. Es que sabe por qué está mal. ¿Qué dijo, qué dijo? Ah, Pei le dijo eso, pues. Heidi, anota eso, por favor. Tomo que no hay money. ¿Qué dijo? ¡Cati! ¡No, no, no! ¡Cati! Es que... ¿Qué fue? ¿Cuál? ¿Cuál? No, pero ya vamos a ir, pero... Ya, es que... ¡Cati! Es que me acompañe de algo. ¿Qué hiciste, Katy? ¿Qué pecado? Chilito de pez. Chilito de pez. ¿Qué fue? Chilito de pez. ¿Ah? En el escuadre de pez. En el escuadre de pez. Dicen que la Ismari, que cuando le dijeron de que porque estaban haciendo así las cosas, dice que dijo él, ah, porque no hay money. Ese es parte del escuadre, o sea, porque no hay pisto de premio. Y el de la mujer sabía. Ahora sabemos por qué. Dijo. ¡Qué rico! Yo voy a poner 200 dólares que paga el premio porque todo el mundo yo me lo voy a armar. ¿Quién? Ese... Es mucho como... ¿Vaya? Como cercamos después. Allí reparte papá para todos. Son... Son... Mucho. Ah, vos lo he visto aparte, pues vos. Mucho creerse. Ajá. No, no es tanto, sí, pero es como que... Como que no valora lo que estamos haciendo. O sea... Y uno no tiene que disfrutar que sea simple o sin nada. Ajá. Por interés. Por interés no tiene que hacer uno las cosas. Por interés. Aquí tiene que... Tiene que demostrar que no es un inútil, no que sea... ¿Quiere escuchar qué anda diciendo? ¿Qué queda? Usted se lo va a ganar. Las notas, las notas. Ya, pues. Mire, yo no quiero cargarme de esto. Cómo no, 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 sí, cómo no, usted. Ay, no. Yo la puedo poner hasta de magia. ¿Por qué no? No. Si fue tu idea, niña. No se tenía que hacer siempre, pues. No, pero anotarlo para recordarnos allá está bien. ¿Y por qué no te gusta? Amigo, yo le puedo poner hasta magia. O sea, ¿qué? 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 O sea, qué? O sea, ¿qué? O sea, qué? O sea, ¿qué? Ahí están los pastelitos, bicho, cómenselos. Esto yo le pedí aparte el huevo. Ah, hijo de que pillaron chico que dicen colores. No, no, no me cuenta. No, no me cuenta. Igual que Lippe no es nada la embolsada que pidió, ¿no? A ver, que Lippe le pasa. ¿Qué nos va a comer? Vamos a meter ya, bicho. Vamos. Mira, esto le estamos viendo. Deje, deje, deje. Anote Anote lo que dijo Lipe ¿Qué dijo Lipe? Estaba mosquiendo las tortillas Gracias Lipe, gracias ¿Qué estábamos que ando? Es sopa de verduras, miren Uy, qué feo este elote Arrugado Todo arrugado como si fueran mis dientes Esto es el elote cuando ya está bien amarillo Está rico, sí va Más con margarina ¿Ustedes están callados o no? Estoy concentrado